La Red de Agentes de Comercio Interior, RACI, ya está en marcha. Se trata de un acuerdo coordinado por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta y ha sido rubricado además por 21 diputaciones y ayuntamientos. El objetivo, garantizar una mejor coordinación entre instituciones y comerciantes y asesorar a estos para impulsar la innovación y la competitividad del comercio de proximidad. Esta red va a servir para impulsar el comercio de proximidad. Para modernizarlo, para innovar en ese comercio, para hacerlo más competitivo y en definitiva para que pueda tener un futuro mejor el comercio que está más cerca de los ciudadanos. El RACI está dentro del Tercer Plan de Comercio de Castilla y León 2016-2019 y tiene una vigencia de cuatro años. En ese periodo, la Consejería de Economía y Hacienda asume la creación de un portal del comerciante que ayudará a este sector estratégico para la economía de nuestra comunidad. Tengan en cuenta que da trabajo a casi 97.000 personas de nuestra comunidad según los datos últimos de la encuesta de población activa. Estamos hablando de un sector, por lo tanto, muy importante desde todos los puntos de vista y un sector en el que evidentemente hay más de 30.000 establecimientos en nuestra comunidad. Las comisiones de seguimiento y los grupos de trabajo para el desarrollo del RACI comenzarán en febrero y no supondrán un aumento en el gasto público ya que contarán con los medios personales y materiales propios de las administraciones participantes.